¿Qué tal maestros, maestras, amigos que nos acompañan en este espacio de Zona Docente, tu zona escolar, en esto que es el proyecto Prácticas del 10 y que el día de hoy está llegando a su fin en su primera etapa, en su primera temporada y bueno pues no podríamos cerrar de otra forma que no fuera con una invitada súper especial, con un referente en lo que es la asesoría educativa y que no necesita presentación, con nosotros la doctora Eréndira Piñón Avilés. Doctora, bienvenida a esto que es Prácticas del 10, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Muy amable doctora y bueno pues quisiéramos saber doctora, todos la conocen, sabemos que no necesita presentación, pero sí nos gustaría que nos diera una ligera semblanza. ¿Quién es la doctora Eréndira Piñón Avilés en voz de la propia doctora? Gracias, bueno pues yo soy profesora normalista, egresada de la Escuela Nacional de Maestros, egresé en la generación 80-84, hace 36 años, bueno maestra de primaria, también estudié pedagogía con especialidad en matemáticas en la normal superior y trabajé en secundarias varios años frente a grupo dando la clase de matemáticas, fui subdirectora, directora, jefa de enseñanza y actualmente soy supervisora. Me fascina el estudio, me fascina el trabajo de apoyo a los docentes, tengo algunos posgrados y eso me ha dado algunas tablas para poder participar en todo esto, pero pues lo que más da las tablas es el poder compartir con otros y estar todos los días cerca de los maestros en las aulas mexicanas. Un trabajo admirable el que hace desde su función como supervisora y desde asesoría, porque bueno, pues son muchísimos los maestros que se benefician con sus aportaciones. Y doctora, pues pasamos a, sin más, pegámoslo a lo que es su práctica de 10, ¿nos podría mostrar por favor? Bueno, la práctica que les quiero compartir es nuestro grupo de asesoría técnico-pedagógica, que muchos lo siguen, que está sustentado en la idea de comunidades profesionales de aprendizaje. Este grupo nació en el año 2013, fue fundado inicialmente por la maestra Claudia América Magaña. La maestra es también una apasionada de la educación y el propósito original fue, surgió a partir de un diplomado en que ellos estaban participando como ATPs, en una actividad formativa allí en Baja California. Después empezamos a conocer a gente y nos unimos con ella a empezar a trabajar a Adolfo Napoleón Flores Martínez, que es jefe de enseñanza en Puebla y también nos apoyó muchísimo. Yo soy, como les decía, supervisora en el Estado de México y bueno, los tres somos evaluadores certificados y de ahí fue que empezamos a tener contacto. Pero lo que nos une principalmente es esa pasión de aprender todos los días. Ahí hay una foto donde estamos juntos los iniciadores del grupo de alguna manera y esto fue creciendo. En el grupo empezamos a compartir, pues, primero Claudia América, este tipo de materiales de apoyo. Les compartía incluso sus estrategias para estudiar y hasta las vitaminas que se tomaba para poder fortalecer y aguantar las desveladas. Y ella con otros compañeros estaban participando ya para poder ser asesores técnico-pedagógicos. Y bueno, cuando surge este proceso que ustedes supieron que a partir de la formación de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, con una ley general del servicio profesional docente, en donde varios empezaron a participar, pues, para promoverse a cargos directivos, algunos para procesos de admisión, otros para la promoción horizontal. Bueno, que en ese momento era un programa de promoción por incentivos que sustituyó a lo que era carrera magisterial. Y bueno, se empezó a compartir todo esto, incluso estrategias de cómo programarnos para estudiar, para que no se nos hiciera tan pesado ver el montón de documentos que teníamos que bajar. Empezamos a hacer compilaciones de documentos, videos, de manera muy informal, porque aquí la idea es compartir entre nosotros lo que sabemos. Pues porque todos los maestros en ese momento enfrentaban una mucha incertidumbre. Nadie sabía cómo eran las cosas. Y luego, bueno, empezamos a desarrollar varias cosas a partir de que incluso fuimos ya a calificar algunos de los instrumentos a la Ciudad de México. Y los equipos de evaluadores, pues, hicimos una comunidad sólida y empezamos a compartirnos cosas. Luego surgió lo del CINADEP también. Y bueno, empezamos a promover con CINADEP, a darle a conocer a los maestros de qué se trata todo esto para que pudieran ellos participar. Fue modificándose la evaluación del desempeño y a la par empezamos a tener otras cosas en nuestra vida cotidiana, en la educación, como el cambio de plan y programas de estudio cuando se presentó los aprendizajes clave para la educación integral. Y entonces, miren, ahí Claudia América escribe algo muy interesante. Dice, el curador es la persona que cuenta con la habilidad para desarrollar las estrategias de exhibición eficientes que aseguren una exitosa relación entre los artistas y los espectadores. Se refiere al curador de arte por medio de la obra y el modo en que esta es presentada. Y nosotros pensamos, nuestro rol es como de curadores. Pero además, alrededor de todo esto, ha estado un enfoque humanista. Y sobre eso, pues, estuvimos avanzando alrededor, acompañándolos en los consejos técnicos, siempre invitándolos a participar. Incluso, pues, tenemos producción propia, algunos materiales que logramos, por ejemplo, con la editorial Frobel, esta serie de cuadernos para elaborar los proyectos cuando modificaron la evaluación de aquello que era la planeación argumentada y demás hacia la elaboración del proyecto de gestión, del proyecto de enseñanza, etcétera. Y, bueno, seguimos trabajando siempre, además, a la vanguardia, porque cuando empezó lo de educación socioemocional, les presentamos también algunas estrategias de cómo trabajar y el eje del modelo educativo era la educación socioemocional. Y, bueno, así como se modificaban las cosas, nosotros somos como intérpretes de todos estos procesos y fuimos creciendo. Ahí para el 2017 ya teníamos 90 mil seguidores. Y participamos en congresos, con grupos de maestros, les dimos asesorías todo el tiempo tratando de que fueran prácticas lo que ellos necesitaban. Y, bueno, así compartimos de todo, desde estrategias técnicas, porque esa también es una debilidad. Ahorita, con la pandemia, también se desnudó mucho esta necesidad de desarrollar habilidades, habilidades para el manejo de este tipo de herramientas. Y, bueno, les decía que no hemos perdido en ningún momento la idea de que esto tiene que ser con un sentido humanista. Incluso, colectamos para cuando hay tragedias como temblores, inundaciones, también hemos hecho colectas de este tipo para distribuir en donde podemos. También promovemos el que tengan cerca materiales de estudio, libros que les sean útiles. Y siempre diciéndole, tú puedes, tú puedes, maestro. No necesitas pagar, no necesitas comprar planeaciones. Tú puedes hacer tus planeaciones. No necesitas pagar quien te haga el curso. Tú puedes hacer el curso. Porque necesitamos promover valores, como la honestidad, como la ética. El maestro puede hacerlo. Tenemos una gran satisfacción de tener en el país a un montón de profesionales muy interesados, en su trabajo, muy éticos, que pueden lograr muchas cosas. Y, bueno, así es como los hemos estado invitando a diferentes actividades, a ciclos de conferencias, a congresos, a charlas. Y fuimos creciendo. Crecimos con los compañeros. Ahí está Jaime Uchiha de Soy Docente, Ulises, Alejandro Duarte. Y, bueno, hemos ido evolucionando y logrando compartir más cosas ahora con la nueva Escuela Mexicana. Y adaptándonos a las circunstancias. Ahora ya somos 19 moderadores que participan activamente. Entre ellos, pues, conocen a Daniel Carrión con sus videos educativos, a las chicas de Pedagogía Contigo, a la doctora Laura Frade, a varios compañeros como Vicente Herrera de Puebla, el mismo Jaime Uchiha Mendoza, que es el de Soy Docente. Y otros compañeros que nos comparten muchos materiales interesantes. Ahorita, actualmente, tenemos 196.000 miembros en el grupo de asesoría técnico-pedagógica. Y, mira, en los últimos 28 días, hay 175.000 publicaciones, comentarios y reacciones. Todo esto está basado en esta idea de comunidades profesionales de aprendizaje. Hay una definición de Michelle y Sackney que dicen que es un grupo de personas compartiendo, interrogándose críticamente entre ellos sobre su práctica, sobre lo que hacemos cotidianamente, pero de manera permanente, reflexiva, colaborativa, inclusiva y orientada siempre hacia el logro del aprendizaje de los estudiantes. Sobre esa base, las comunidades de aprendizaje, también a decir de Andy Hargreens, son una estrategia organizativa muy poderosa que alienta y empodera a los profesores y a otros miembros de la comunidad a aprender y a trabajar de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de todos los participantes. Eso es lo que queremos ser nosotros, una comunidad de aprendizaje que logre todas estas cosas que hemos estado compartiendo y eso es lo que les puedo compartir. Pues muchísimas gracias, doctora. Una transposición, se podría llamar un tipo de transposición didáctica muy efectiva que hace todo el equipo de asesoría técnica para que nosotros los docentes podamos entender los materiales. Y bien, doctora, pues, ¿qué estuvo haciendo en este periodo de confinamiento la doctora Erendira? ¿Cómo llegó a sus maestros? ¿Cuáles fueron las acciones que estuvo desarrollando en este periodo de confinamiento? Ya en mi zona escolar, así, fue realmente interesante porque, bueno, esta filosofía del acompañamiento pues es algo que es parte de mi vida, ¿no? Es lo que me apasiona. Primero, valorar al maestro como una persona que es capaz, que tiene saberes, que tiene habilidades y que se compromete. Y a partir de valorar al maestro le acercamos elementos para crecer. En mi zona escolar estuve trabajando con esto. Los materiales, les doy pláticas, trato de mantener cohesionados los equipos. Nos organizamos, trabajo en secundarias, entonces nos organizamos por grados. Y, bueno, la idea inicial pareció como malinterpretada, como que los maestros querían trasladar la escuela a las casas. Incluso grabarse dando la clase, la clase del tema, ¿no? Cuando para nada fue esa la intención. Entonces, al principio nos costó un poco de trabajo, pero ya después nos organizamos. A lo mejor tenemos que adoptar modelos híbridos en donde un tiempo van a estar en casa y otro tiempo van a asistir a clases. Mientras no haya vacuna, tenemos que cuidar la sana distancia y eso puede generar que si no cambiamos nuestro chip con respecto a cómo es la escuela y lo que debe hacer la escuela, pues haya rezagos importantes. Eso es lo que he estado tratando de hacer, contagiar a mis maestros de esta idea de renovación, de disrupción. Perfecto, doctora. Sí, lo comentaba yo también en uno de los videos, en una de las cápsulas. Lo decía, no podemos regresar a la escuela a hacer lo mismo. Tenemos que regresar a hacer cosas diferentes, a reorganizarnos en una nueva realidad y, bueno, motivar para que sean los docentes quienes generen y quienes propongan, porque son geniales, los docentes mexicanos son geniales, tienen una iniciativa increíble, ideas sorprendentes y, bueno, esperemos tenerlas por aquí en prácticas de 10 para próximas temporadas, esas ideas geniales que van a surgir en la nueva normalidad. Y, doctora, futuro. Sabemos que ya debe de tener planes a futuro. ¿Qué viene? No sé si sería para la página de asesoría técnica o en los planes futuros de manera individual de la doctora Eréndira Piñón Avilés. ¿Qué viene para ustedes, doctora? Tengo por salir un libro sobre comunidades de aprendizaje, que es algo que me interesa mucho. Esto del libro, estoy pensando también en trabajar durante este receso algunas asesorías de una hora para el uso de herramientas, invitar a los maestros a pequeños cursos para que logren desarrollar estrategias de diseño de trabajo a distancia a través de la propuesta de aula invertida y el diseño de proyectos de trabajo transversal, estudiar a lo mejor otro doctorado o alguna otra cosa. Y lo que venga, tengo por ahí alguna colaboración en la revista que está sacando mejor edu. Y pues terminar con ellos este proceso de asesoramiento porque pues estamos esperando las fechas del examen de admisión y el examen para la promoción. Eso es lo que estamos esperando. Pues vamos a esperar con ansias todos estos materiales que seguramente estará cargando la doctora Eréndira en su página de asesoría técnica. Así es. También, doctora, pues el agradecimiento inmenso por aceptar esta invitación a esto que es el proyecto de prácticas de 10, el escuchar las estrategias, las vivencias relatadas por sus autores, es algo sumamente... Yo estoy fascinado, ¿eh? Yo todas las entrevistas que hemos realizado... Yo también los he visto, las cápsulas, y muy interesante lo que plantean los maestros a partir de lo que pudiera ser algo muy sencillo, ¿no? Y que dice, bueno, así le hice yo para tener esta situación y miren qué resultado me dio. Y eso, pues nos hace a los demás atrevernos a hacer las cosas porque a veces lo que nos hace falta es ese empujoncito. Y entonces hay que tener apertura y pues estamos ahí, ahí estamos en la página de asesoría y vamos a seguirles invitando a contarnos, ¿verdad? En este proyecto de prácticas de 10, que nos cuenten sus prácticas. Y bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva el destino a los maestros mexicanos con todo esto. Perfecto, doctora. Yo cerraría tal vez este capítulo con la frase tan trillada que aquel que se atreve a enseñar jamás debe dejar de aprender. Y precisamente para seguir aprendiendo está la página de la doctora, ahí hay material de sumo interés. Entonces, doctora, de parte del equipo de Zona Docente, un agradecimiento inmenso, doctora, muchísimas gracias. Y esto fue Prácticas de 10 en su primera temporada. Aquí estamos cerrando, cerrando con broche de oro con la doctora Piñona Vildo. Doctora, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Esto fue el final de temporada de Prácticas de 10. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.